Quintana Roo continúa liderando en el país por casos de VIH-Sida. Tan solo en el segundo trimestre del 2022, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH en la Federación arrojó que el estado tiene 7.934 nuevos casos en lo que va del año, es decir, 29.57% por cada 100.000 habitantes. Esto sigue preocupando a asociaciones civiles debido a los contagios de VIH que hay en los diferentes municipios del estado, de acuerdo con Roberto Guzmán, presidente de Red Positiva. Para que me entiendas, una epidemia terrible que lo que está pasando en Cancún, en las islas, lo que pasa en Cozumel, en ese silencio que a veces se tienen que guardar por ser una isla igual que Isla Mujeres, que a veces no entendemos qué es lo que está pasando en la zona maya, que también tienen casos de VIH. Entonces yo creo que hay que hacer una buena investigación, yo creo que sí hay que meterle un buen recurso para saber cuál es la situación real, porque nos dice Sencida y nos dicen las autoridades que somos el estado número uno por población con más casos de VIH. No lo dudo, porque nosotros como asociación Red Positiva en sus servicios que ofrece a través de su clínica, pues hemos detectado muchísimas, muchísimas infecciones. Roberto Guzmán señaló que hace falta atención por parte de las autoridades tanto federales como estatales, así como la inyección de recursos, pues no existe un plan como tal para conocer las afectaciones reales por el VIH-Sida, así como la prevención de la misma. No tenemos un plan comunitario de prevención, urge un plan de prevención completamente diferente al que se venía manejando, no hay tampoco un plan. La estrategia PREP y PEP que se tiene tampoco, es una estrategia que está funcionando porque está llevando a los chavos a utilizar el PREP como una profilaxis para no infectarse VIH y no están usando condón. Hemos estado detectando nosotros gonorrea y muchísimas infilisis por la ausencia del uso del condón. Si bien la cifra alcanzada ha variado más que el año anterior, esto se debe a que la pandemia de COVID-19 también tuvo una repercusión en el número de pruebas de detección y, en consecuencia, se redujo el número de diagnósticos de este y otros padecimientos desde el año 2020. Con imágenes de Manuel Sevilla, informo para Notivision, Víctor Salazar.